El CK tiene talentos para hacer subcopias más fuertes, no tiene talentos de strange y cosas así, yo creo que debería de sacar algo que ayude contra el CK en late game, me parece amigo, creo que también algo que ayude con el tiny de Bloodseeker, que se muevan los tres héroes. Ok, es un muy buen héroe, muy buena respuesta entonces de la Movistar Liga Pro Gaming, y ya empezamos con el juego ahora sí, por favor, vamos a poner que cámara, ay no, Mateo, Mateo, va a acabar muriendo, va a acabar muriendo, First Blood, First Blood Taring Champions, el salve o algo así, para que tenga poca vida y asegurar la línea de la parte de arriba, para algo así, el Stun de nuevo contra Mateo, un par de golpes más, cuánto va, ya se paga con el huevo, pero de Jumpy, y él ya sabe que no va a poder sobrevivir al final de cuentas, de todas maneras, Frank Lee va a terminar presidiendo, así que se termina entregando. Y vamos a ver, entonces, arriba, cuidado, porque está haciendo mucho daño Frank, ¿no? O sea, de nuevo el tos de Mateo, un par de golpes, pero Pacas tenía stick, y se va a salvar, creo, Pacas, aunque Frank no quiere detener la agresión, Mateo, en el terro lo muere, Mateo, le salió mal, le va a morir Frank también la torre, no deja de pegarle a Frank, no deja, no se pudo quitar el lagro Frank, no pudo quitarse el lagro de la torre, está corriendo un poquito más rápido que Pacas, no, por ahí fuera, y se lo dejan, otro kill para el SK, ¿qué está pasando en Thunder? En mi fila fuerte, ¿no? Cuidado, el Shack, la de Stu de nuevo, Power Shot, máximo daño, pero el Living Armor ahí le ayuda a aguantar a Leo Style, le dan poderes, me puedo achorar, el Stu de Pacas en las diluciones, se quiere acercar, pero ¿cómo corre Frank? Tiene que cambiar de objetivo, Blue Rider, nuevo TP a Leo Style, Pacas tiene el combo encima, lo tiene que regresar, pero también el teleport de Faker, vamos a ver si lo llega a salvar, y parece que sí, qué buena reacción, tanto de Leo Style como de Faker, ¿ah? Sí, demasiado bueno, y al final, este tercer skill maxeado del CK, se hace notar en la línea, ¿cuántas veces hizo el progreso del tercer skill? Cuidado abajo, ¿ah? Cuidado abajo, Minos en poca vida, pero sabe que Papita no tiene maná para otro Firestorm, así que... No tiene vanguard tampoco, ¿ah? No, pero Papita tiene vanguard, tiene vanguard, Papita pelado, qué gozo, llega Mati de nuevo, el stun también, y vemos que creo que Mati quiere colocar un tos hacia atrás encima de Papita, pero yo, bueno, desde que... desde que el Dota nació, creo que el vanguard en minutos bajos es súper efectivo, sinceramente. Eso te iba a decir, ¿no? La de Dota 1, la que hacían los antiguos pro players, los que han iniciado esto en Perú, uy, buena arriba, este K. Por el hecho de piquear el Windranger, mi hijo presidente. Sí. Quiero asegurarme. Cuidado. La X también, lo regresa en el combo, es bueno, Mati vuelve, pero Leo Style, le dice, loco, ya te dejé un kill, ahora sí, no seas tan angurriendo, por favor, mientras tanto Faker enfocándose con Papita, bajo la ruptura, ok, contra Wu, va a morir, está más que muerto, otro lado en el Lay, otro kill para Faker. El Network, como dije, producto de los héroes, sí, pero igual, pues es una ventaja, ¿no? Así que vamos a ver, este kill podría ser súper importante. Vamos a ver, sin X, sin nada, con la visión de Mati, un más que suficiente, otro kill para Leo Style. No, pero resistió todo el combo, ¿no? Medio el Torren también, el CK se está adelantando, hay un Shackle contra el Kunkka, y parece que se va a llevar la tiro en la parte de medio, podría ser tanto Faker como a Papita, Pacas también, la están asediando, pero activan el Glyph. Jumpy está bastante cerca, pero se le cortó la visión, pero no, el Overgrowth desaparece, Jumpy, y el Torren también, en secuencia con el barco contra Michael, Dudo mucho que el Aguirre Ranger no vaya a poder tanquear todo este daño, Infamous abandona a Michael, el Shackle que no impacta de manera correcta, cambia el objetivo hacia el Tidy, y muere Mati, inclusive antes de que muera Michael, ok, ambos posiciones, cuatro están muertos, vamos a ver ahí el Hound, pero no, Frank en problema, tiene que retroceder, a pesar de que Minos está asediando a Infamous en la parte de atrás, Faker con el Stunt desde Vosfala de la zona de peligro, y Papita con el Ultimate, no, lo va a llegar a salvar a Michael, pero se lo quiere llevar a Bagas como sea, lo van a matar a Minos, Papita tuvo que cortar el Ultimate para matar a Minos, Michael, vuelves el buyback, el buyback de Michael, solamente para llevarse el kill encima de Love Style, valdrá la pena el Sturne, el fall del Terror de Chompy también, completamente enfocado a llevarse el Roshan con la zona del Crest y el Terror, con focaes de Roshan súper rápido, el Torren del Vosfala se quiere meter, Faker tiene que salir a pelear, me parece, pero no, va a morir, y no solamente a manos de la línea y del Underlord, Faker no estaba ahí, Michael tampoco, con dos n, no más, mataron a Minos, Underlord, el Underlord, y ahora el Roshan Free para Infamous, no puede ser, esto lo va a aprovechar demasiado a Pakas con ese carro, completamente solo atrás contra la línea, maiteando para que llegue Matthew, Faker tanqueando todo, esa línea es un tanque, es lo que fue un Priest, el back de nuevo a 3-2, muere Matthew, ahora Faker se adelanta, Frank tiene que tepear, le cargará o no le cargará, no, a nada de cancelarle el TL, después de soldar dos sus skills, entonces, muy buen item build diría de esta línea de Faker, que sí, parece que va a cumplir su trabajo. Parece que sí, entonces de nuevo el Swap encima del pobrecito del Tren Protector, que bueno, Wura, que es el encargado ahí de explorar, no es el explorador de Thunder, va a salir de todas maneras, Minos, el Stun, se achora el Jules, Michael bastante cerca, tendría el Shackles, vamos a ver, Minos retrocede, se va a salvar, está en la parte de en medio, papita, aquí está, este es el real, este es el real, el Pit of Malefic, pero nadie tepea, nadie tepea para matar a Minos, aunque estaba un poco difícil, y Info, lo que quiere quedar en la parte de abajo. Lo que hizo Michael es Shackles de Michael. A mí me preocupa mucho, ¿no? A mí, lo que más me preocupa es que el CK ya tiene BKB y AX, o sea, ¿qué vas a hacer ahí? Mínimo se va a bajar a dos en la team, en mínimo. Está en su versus, Axel con Minos, están en su versus también, compañeros de equipo, o sea, están viendo ahí quién es el más parador, Minos, dice yo, me llevo tu curio, pero Axel, yo te sopeo, y me quiero llevar tu vida. Vamos a ver si es suficiente Minos ahí, quiere salir del mapa, conocer un stun de Pékeran, al máximo rango, la laguna, adiós. Se queda sin más nada de la liga, pero vale la pena completamente. Sí, no, están jugando bastante ordenados, los muchachos de Info, emocionados del trading ahí diario, y ahorita están sometiendo un equipo como el de Standard, ¿no? Vamos a ver de nuevo, muy alentados. Demasiado, demasiado. Uy, el comitito podría ser ruptura con todos, la BKB y Michael le cancelaron el Telepora, le cancelaron el Telepora Fakas, Fakas tiene que correr con la ruptura, lo van a matar, creo. Tienen que defender, el Mordigan, vamos a ver acá, va a que se le hagan a utilizar el Mordigan. No, le falló Matthew con el tos, justamente cuando quería hacer el Tugol del Mordigan, y ahora Frank completamente ahí, con Fire contra Chompi, se va a escapar, me parece, Michael. Sí, Michael sí se llega. Matthew, salvando a su equipo de un Smoke, de una posible iniciación. Ese Shackle, ¿cómo sale ese Shackle? Vienes a distancia con el árbol del nuevo Relity Reap, el Stump, 4 segundos, como si la suerte no pudiera ir peor para Thunder, Frank en la parte de atrás también, bueno en simultáneo, Dominating para Faker. Karina también está escalando muy bien para Leite, o sea, Infamous está, a pesar de que, de que lleva Leite, va a estar bien respaldado. Uy, cuidado de nuevo, Infamous, déjase de asediar el Rokk, y se van a pelear. Van contra Frank, llega el barco, lo hace aguantar el Haunt también, tanquea un poquito más Thunder, la Glimmery se salva. Michael va a morir. Y se va a morir. No, no, si lo terminan matando, tanquea bastante los dos, y se lo va a casar, el Mordigan se va a morir. Empieza a ganar la pelea Thunder, queda completamente solo Pacas, la X y lo regresa el Torre en el Combo. ¿Cómo ganó esa pelea Thunder? ¿Cómo la terminan? El Bombo Combo. Es el Bombo Combo. Uy, apusa todo. Prácticamente el árbol, estas enredaderas, el Nature's Grab, hace daño. El Spectre, el Radiance, el Meteoro, o sea, todo, todo su Bombo Combo le ha caído. Realmente es increíble. Es un throw. Es un throw. Es un Dieback de Papita. Es un Dieback de Papita. Es un Dieback de Papita. No puede ser. No puede ser. Y el cólera de Faker, si no me equivoco. Vengan, párense acá, van a venir. Pero la iniciación fue horrible por parte de Infamous. la mecha, los poderes también, pero impecable por parte de Thunder. O sea, como dice Ivo, Cubo Combo. Y puede pelear, no tiene fantasmas, pero ok, la línea sale en 10 también. Interesante esto. Cuidado. Vamos a ver, Pacas, ahora sí, Axel. Suelta el Terro antes de morir. Está tanqueando bien el Meccans. Tanqueo con su greba. Serles una greba. Si deja la copia encima, es 2 vs 5 y sí lo va a hacer Infamous. 2 vs 5 carriando. Pacas con ilusión de Chompi. No lo había abandonado y ahora Pacas le quita los pasivos con la Silver Edge, cambia el objetivo, llega Faker. El Overgrowth un poco tarde, era un segundo antes y pudiste verlo salvado. Cuidado, Pacas va a morir. Minos, Minos ahora está carriando como debe de ser, se lleva a Pacas. Parecía, parecía que compraban tiempo, pero bueno. ¿Dónde están esos árboles? ¿Dónde están esos árboles? Michael, el Chacol, pero en Faker, el Carrio Oculto, la Lina de Faker. acá sí me loquean. El Yul, acá sí ya me acabo de loquear. Acá ya me acaban de cagar el cerebro de nuevo Michael, otro, Chacol más, la Glimmer, no hay detección. Pues es Toon. ¿Va a morir Michael, creo? Podría ser que fuera Michael, está llegando el Tiny de Matthew, está corriendo, Matthew, miren el puntito de Matthew, cómo corre, a salir a la mitad del style, no es suficiente. ¿Fu un dieback del Kunka? Sí, dieback, pero no era necesario, o sea, ya tenías el Roshan, el Spectre con Roshan es súper fácil, o sea, y mi papita, está bastante cerca, Michael también, el WinRank el Chacol contra él, el Pitof Valley, Big Father Storm, bastante daño, y Leo Style, le devuelto a los sacan de frío, no puede activar nada, ni Crimson, ni BKB, ni nada, cuánto daño hace Faker, ahí pobrecito, el Kunka, no estoy muy seguro si tiene buyback, van de nuevo el Shackle, Matthew lo esquiva, pero no, el objetivo realmente es el Protector, murió en el aire, el pobre Frank, mientras tanto, otro swap de Chompi, el Blue Ride también defensivo, pero nadie pisa al graffiti, un Stump más encima de Frank, papita bastante cerca, triple kill para Faker, no hay nada para controlar esta línea, Thunder compromete dos buybacks, y encima Michael, tiene el talento, nivel 25, 150 de alcance de ataque, más Hurricane Pike, más Blue Bow, Dios mío, ese ya es la fuente, mira la fuente, está pegando, si, yo sinceramente, acá, la línea si tiene que ser un target, primordial acá, para ganar mis pay, y tiene Zantanica, con el último y Zantanica, abajo, llegará, llegará, no, mira, ya se dio cuenta, Minos ya se dio, joder, no, la patra llegó, atrás Minos, ya lo vieron, ya lo vieron, o no saben, no, ya saben, activa la blade, Minos llega, llegó todo tanqueo, y tanqueó Minos, y tanqueó todo, y volvió todo el daño, cómo tanquea Minos, qué buen combo de Wu, pero Faker con la BK, a ver, termino matándose un buyback, tiene que regresar Minos a la pelea, como se, está corriendo desde la base, ya no tiene con otro usar de Shopee, y deja la copa atrás, mientras tanto, papita, activa el queso, se cura todo Minos, Minos corre, corre, pero creo que no voy a agarrar tiempo, el Faker va a caer también, Leo Style, detección, das algo, nada, Leo Style se va hacia arriba, no hay ni siquiera un center, no hay ni siquiera un center, le quitaron, no, la manta, se limpió el Silver Edge, la Blade Mel de nuevo, Leo está el Tiger pegando, Minos en problema, muere, no activo la Blade Mel de nuevo, driveback de Minos, y ni siquiera muere Faker, lo peor de todo, lo pierde Thunder, pero lo intentaron, hasta el último suspiro, loco, que hermosa partida, no,